Fue dos semanas de vacaciones, así que no tengo que ver las energías que tú tienes. Pero ahora yo te las voy a pasar. Mira, todo sonriente, con hasta... tienes hasta el tan y todo. Sí, un poquito de ahí. Nunca he estado en Varadero. No, pues nunca he estado en Varadero en Cuba. Pues se lo recomiendo porque, bueno, a veces nos hace falta unas vacaciones. Y bueno, aquí estoy de regreso. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos hispanos, igual que usted. Si está mirando este video, estoy seguro que también es hispano, porque si no, de otro lado ya hubiera pasado rápido en su Facebook, ¿verdad? Y bueno, la idea es que somos profesionales en el Real Estate. Y en lo... Andrea es prestamista. Es prestamista como broker que te puede ayudar a comprar, a pedir el préstamo para comprar casa. Por supuesto, estamos en Estados Unidos. Muchas veces cuando estamos en otros países, bueno, ¿cómo se compra una casa si uno no tiene el dinero cash? Bueno, Andrea es la profesional, es la que representa al banco. Yo soy el que representa el Real Estate. Es real, tú. Yo soy el que busco la casa. Ahora, ¿cómo todo esto funciona? Eso es lo que le vamos a estar explicando el día de hoy. Nosotros somos reales igual que usted. Amén. Somos hispanos igual que usted. Y la diferencia es que nosotros tenemos ya el conocimiento y hemos estado en este proceso. Nos tocó sufrir al principio, ¿sí o no? Así mismo, exactamente. Entonces, nosotros le vamos a estar explicando todas las cosas de cómo es y lo va a estar viendo de un profesional. Y toda la información completamente gratis. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por siempre ser nuestros... Seguidores. Nosotros estamos contentos de volver a estar ahí con ustedes. Así que comparte este video porque no solamente va a estar ganando conocimiento donde le va a estar ganando mucho dinero, sino que también Andrea... Tenemos sorpresitas hoy. Tiene unas sorpresas que nos traje para acá por nosotros. Andrea, a ver, cuéntame. Bueno, el día de hoy les muestro qué tenemos. Entonces, tenemos un huequito de portarretratos súper lindo. Me encanta esta decoración que se está usando para... No tienes que escoger la mejor foto porque puedes poner varias fotos. Está lindísimo eso. Tiene chaflores para poner toda la familia. Tenemos el juego de cuchillo de seis. Me encantan estos colores pasteles. Hasta mis sueños son de color pastel. Entonces, por eso me gusta mucho. Y también tenemos el speaker, que siempre nos falta para las fiestas. Y un huequito de cocina también. Súper bonito. Oh, pues buenísimo está todo eso. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted para ganarse estos premios? Si usted está en Facebook y está... Porque estoy seguro que está en... Mucha gente nos sigue y siempre espera a esta hora para ganar conocimiento porque hay muchas personas que viendo videos como este se han comprado su casa y han tenido su casa de inversión y han hecho muchísimo dinero. Ya con el Real Estate. Así que si usted quiere hacer dinero en Real Estate, pues se tiene que comunicar ahí con nosotros y ver estos videos porque son completamente gratis y sin ningún compromiso. Y para eso ganas. Entonces, tú estás ganando por todos lados. Exactamente. Entonces, vas a estar ganando unos pequeños regalos cortesía acá de Andrea y solamente por aprender. ¿Quién le da más a usted? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más. Hoy vamos a... Nos queda media hora. Tuvimos un problema ahí como ya se había desincronizado todo. Tuvimos algún problemita ahí en un inicio. Habíamos empezado en una página que no era la principal de nosotros. Por eso, discúlpenos por... Es que fuiste a vacaciones y... Bueno. Hansel fue de vacaciones también. Hansel también se tomó de vacaciones. Dios mío. No, no. Hansel estaba ahí trabajando duro. Bueno, y para aquellos que me siguen y les gusta saber, bueno, ¿dónde fui? ¿Cómo fui? El sábado vamos a poner algunas, varias imágenes. Pero no sé si producción tiene algunas imágenes de algunas de las cosas que... Si quieren ir a Varadero y quieren pasar eso unas vacaciones súper, pues entonces, miren, miren parte de lo que fueron mis vacaciones. Entonces, eso fue en Varadero, Laguna, Azul. Súper bonito, miren, estaba todo azul. Miren, miren, Andrea, ¿te gustaría hacer esto? Súper, de hecho yo he hecho eso ya. Pero lo hice en Colombia. ¿Lo hiciste en Colombia? Ajá, claro. Wow, pues una aventura. Mira para esto, si me caía, me caía en el agua. Yo estaba súper acolgado ahí. No te dio miedo. No ves la cara. Mira la cara, estás espantadísimo. Si te soy honesto, si te soy honesto, no me dio miedo hasta el momento. No sé si por ahí sale un momento donde se apaga el motor de esa cosa que tenía ahí. Oh, y empieza a bajar. Y empieza porque es como si fuera un paracaídas. No. Y hay un momento en que yo digo, bueno. Me pego las manos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué se apaga esto aquí? Me voy a morir yo ahora. Pero bueno, dije, bueno, por lo menos me voy a caer en el agua. Bueno, por lo menos mueres en Cuba. Sí, y no vamos a vender más cálidos. Ay, no. Bueno, pues bueno, vamos a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen para el próximo sábado de muchas otras cosas más. Que también fui de surf y hay como el snoker y toda la cosa. Y bueno, la pasamos súper chévere. Algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Voy a estar hablando de... Bueno, por eso Cuba, por eso estamos aquí, por eso queremos estar en un país. Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno de ser latino. Si tienes el conocimiento, puedes hacer muchísimo dinero. Y les voy a compartir todo eso con ustedes porque de eso es lo que estamos haciendo. Muchas personas que vienen acá le preguntan siempre de... Bueno, si quieres comprar casa, aquí le pregunto a tu primo, a lo mejor que ya compró casa. O simplemente a veces hablas con personas que ni han comprado casa y dan muchas opiniones. Porque nosotros los latinos siempre estamos dando opiniones, ¿verdad? Aunque no sepamos nada, pero siempre hay una opinión ahí. No, no, no. Si eres de enfermedad, te digo, mira, no, toma este remedio. Agua caliente con, qué sé yo, con sal y esto. Y entonces ahí te curan todos los remedios. Pero no, aquí está hablando con profesionales que hemos ayudado a muchas personas. Y bueno, de eso se trata. Ahora vamos, lo que vamos a estar hablando hoy, el día de hoy, es de cómo comprar casa. Y vamos a estar hablando paso por paso. Tenemos el proceso de comprar casa. Tiene la especialista acá en lo que es préstamos. Broker tiene varios bancos con los cuales trabaja, lo cual le da oportunidad a usted hacer shopping y buscar su mejor opción. Y bueno, yo soy real estate aquí en Las Vegas, con licencia acá en Las Vegas. Así que más o menos el proceso es similar a otros estados. Así que si usted está en otros estados, me puede llamar. Yo puedo conectarlo con un real estate en su estado. Pero más o menos el proceso es bastante similar en todo el país. Pero si usted vive en otro estado, pues debería llamarme y yo le pongo en contacto con un real estate en su estado. Entonces, producción, no sé si estamos listos para empezar la presentación de PowerPoint. De paso por paso, ¿qué tiene que hacer desde el principio hasta el final para comprar casa? Y ya se nos olvidaba, ¿qué tienen que hacer las personas para ganarse estos regalos que tú tienes? Bueno, es súper sencillo. Solo tienen que escoger tres números del 1 en 75. Ahí está. Y vamos a hacer las rifas, dos rifas en el transcurso del video. Pero tienes que darle un like y un share a este video para que puedas calificar. Y no te puedes ir porque si eres el ganador o la ganadora y no estás presente, entonces pierdes la oportunidad. Ahí está. Pues entonces, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Usted se va a ganar un premio por estar mirando, aprendiendo cómo comprar casa de gratis. Toda la información es completamente gratis. Si quieres un tema que nosotros podamos hablar acá, pues ponlo en tus comentarios. Y pon tres números del 1 en 75 y te ganas estos premios completamente gratis. Solamente por estar ahí aprendiendo a hacer dinero. Wow. Ojalá cuando yo hubiera comprado mis primeras casas, hubiera visto un programito de esto, ¿verdad? Sí, es verdad. Eso, pero bueno, para eso estamos acá. Entonces, profesión, estamos listos. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Pues esta, esta es la presentación de cómo es el proceso de la compra de una casa. Y habíamos hablado en un programa anterior ya algo parecido a esto, pero aquí lo ilustramos y está el proceso de 1, 2, 3, 4, 7, 15, 16. Super sencillo de entender. Bien, bien fácil ahí y lo vas a ver. So, el primer, el primer paso es llamar a un reactor o un prestamista. La diferencia de llamar a un reactor y un prestamista, bueno, si vas al prestamista, van a hacer el préstamo y te van a mandar con un reactor. Ahora, el proceso en general, quien lo entiende bien es el reactor, que sabe, no todos los bancos son iguales. En muchas ocasiones hay bancos que te pueden ayudar con programas de ayuda, hay otros bancos que no te pueden, por ejemplo, los bancos que tiene Andrea te pueden ayudar con un interés súper chévere como otros bancos no te pueden ayudar. Pero si estás buscando, por ejemplo, bancos que te den ayuda para comprar porque no tienes todo el dinero, Andrea tiene algunos de estos programas, pero no tiene todos los programas para este tipo de ayuda. Entonces, yo te pondría con otra persona, pero Andrea tiene, de otros programas hemos hablado de estos programas que tienes que, tú puedes pedir prestado, financiar el engano. Puedes comprar la casa y ellos te ayudan con el financiamiento, lo que lo vas pagando poco a poco. Eso es uno de los programas que tiene Andrea, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre llamar a un prestamista o un reactor. Es mejor que si da la casualidad que Andrea es la persona que te conviene, pero si en tu caso necesitas la culinaria, por ejemplo, a lo mejor no es, Andrea no maneja el tema de la culinaria. Eso por poner un ejemplo. Así que si me llamas a mí, pues yo te puedo poner quién es la persona que hay. Con los intereses, aquí está lo mejor. Hasta ahora tengo récord en los mejores intereses los tiene Andrea. Exacto, gracias. Si quieres los mejores intereses y el proceso, súper chévere, bien rápida. Bueno, ahí te digo. Entonces, bueno, lo primero es llamar a un reactor o un prestamista y a pedir los pros y los compras, los pros y los contras en eso. Después, colectar los documentos. Ahí sí te dejo. Ok, y este es un proceso que no es fácil y alguna gente se... ¿Cómo es la palabra correcta? Se... Se abruman. Se desaniman. Se desaniman porque son mucho papeleo. Porque sí es mucho papeleo. Pero, gracias a Dios, nosotros tratamos de que el proceso sea lo más fácil para usted, el comprador, ¿cierto? Pero, en verdad, el banco te va a preguntar por los talones de cheques, por los statements del banco. Te va a preguntar de toda tu vida, hasta tu vida personal. Vamos a tener que saber. Si estás casado o si estás soltero. Si estás casado, si estás soltero, si te estás divorciando, cuántos hijos tienen. Mejor dicho, te preguntamos todo. Y depende, y si vas a aplicar por un programa de ayuda, pues mucho más. Pues muchísimo más papeleo. Entonces, no se los voy a mentir, pero el proceso sí es largo, pero gracias a Dios tenemos el conocimiento de que ya vamos a saber qué nos van a preguntar y prepararnos para lo que el underwriting nos va a pedir. Ahora, lo bueno que tiene Andrea es que estuvo trabajando 15 años como underwriter. Para que tenga una idea... Entonces, yo era esa persona que revisaba los papeles y les decían, si quiero o no quiero, vamos a probar o no vamos a probar. Entonces, yo ya tengo ese pensamiento de los underwriters. Entonces, yo ya puedo pensar, antes de que el underwriter vea su payo, yo ya sé qué nos van a pedir. ¿Cierto? Correcto. Entonces, bueno, el papeleo es igual con todos los bancos. Y eso es una de las cosas que no solamente lo va a pasar en los papeleos con Andrea. No, no. Con cualquier banco que usted vaya, son las mismas reglas para todos los bancos. Así que, lo que tiene que aprender, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para hacerlo lo más rápido posible. Lo otro, tercer paso. Pedir un estimado de los costos de la compra. ¿Y quién va a ver eso? Conmigo, otra vez. Con esta cuenta que atrás. ¿Y cómo es así? Entonces, lo que yo quiero es que para que cuesta dinero comprar una casa. Exactamente. Entonces, con Andrea, usted, la prestamista, le va a decir, mira, cuánto el préstamo, como usted no tiene el cash. Si usted tiene el cash, no le hace falta el prestamista, por supuesto. Pero como el 95% de la persona no tiene 200 mil o 300 mil dólares para comprar una casa, necesita de un banco. Entonces, para prestar ese dinero, usted tiene que tener lo que se llama un down payment y aparte lo que se llama el costo de cierre. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el costo de cierre y cuánto es el down payment? Eso es lo que tiene que preguntarle a la prestamista. ¿Ok? Entonces, vamos para el cuarto paso. Hoy no trajimos los chistes, pero bueno. Ahí podemos... Hoy tienes... A ver, ¿qué chistes te sabes? No, no, no. No tengo... Hoy no hay chistes, pero si se te ocurre un chiste, me dicen... Ay, yo soy más mala para eso. Tú los tienes que buscar en Google. Tú sabes que ahora le puedes preguntar a Alexa. Oh, sí. Alexa nos puede decir el chiste el día de hoy. Ya. Pero bueno, entonces, bueno. Cuarto paso. Recuerden de poner sus números, por favor, producción. Pónganme ahí. Recuerden de poner tres números del 1-75 que vamos a sacarle un premio para aquellas personas que están conectadas. Así que, si no he puesto su número ahora, pónganlo, por favor, porque se va a estar ganando un regalo. Completamente gratis. ¿Ok? Entonces, el cuarto paso. Recibir una preaprobación de un banco. Cuéntame cómo es eso, Andrea. ¿Qué significa eso? Después que yo ya recibí su documentación y la verifique, sus ingresos, el dinero que tiene el banco, su crédito. Y yo le digo, bueno, usted es un buen comprador. Y sí te puedo dar la carta de preapción y se la mando a Juan Carlos. ¿Cierto? ¿Qué significa la carta de aprobación? Que yo ya miré y yo estoy segura que tú puedes comprar una casa sin ningún problema. ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué vas a hacer cuando yo te mando la carta de aprobación? Bueno, cuando Andrea me manda la carta de aprobación, ahí es cuando yo cito al cliente y va a mi oficina por primera vez en muchas ocasiones. O segunda vez en otras. ¿Ok? Pero la mayoría de las veces nosotros, los real estate, te hacemos una entrevista que no tienes que ir a mi oficina. Yo a la mayoría de los clientes les hago las preguntas. Les hago una pre-calificación por teléfono y después les digo, bueno, yo creo que la mejor prestación para ti es Andrea. Y entonces, la mando con Andrea, pero la primera vez que lo tengo en mi oficina es cuando Andrea me dice, mira, esta persona aplica para 200 mil o 300 mil. Entonces, ya yo sé. También me dice Andrea, mira, necesita dinero, no necesita dinero para la negociación, de los costos de cierre. Me da un resumen de cómo está el caso. Y entonces, es cuando yo lo veo y le empiezo a enseñar casas a mi cliente y le explico un panorama de cómo es el proceso en general. Y una de las cosas que le explico es esto que va a estar viendo ahora, paso por paso. Juan Carlos, algo bien importante que se me ocurre ahorita, que todos mis clientes me dicen, ¿cuál es la razón por la cual el cliente va a Silo o a Google y encuentra una casa y cuando tú la miras no la tienes? Y ellos dicen, no, Juan Carlos, no me quiso mostrar esta casa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo primero que se debería preguntar a usted es, ¿cómo gana Silo o cómo gana Realtor.com? Toda esa página que la persona, es gratis. Bueno, y si es gratis, ¿cómo ganan dinero ellos? Exacto. ¿Cómo ganan? Bueno. Nada en la vida es gratis, ¿cierto? Exactamente. Entonces, cuando usted va y pone su información ahí, yo quiero, me gusta esta casa, esta casa está divina. Yo quiero enseñársela a mi Realtor. Bueno, pero usted, la mayoría, mucha gente, no la mayoría, pero mucha gente sí pone su información. Si usted gusta esta casa, necesita un Realtor, ponme mi información. Tú le pones ahí el número de teléfono, tu nombre, ¿y qué crees que hacen ellos con esa información? Pues nada más que nos las venden a nosotros los Realtors. Nos las venden a nosotros los Realtors y nosotros les llamamos. Oye, ¿usted quiere esta casa? Bueno, quizás esta casa, muchas veces sí están, muchas veces están actualizadas, pero no siempre esas páginas están actualizadas. De hecho, como la idea de ellos es como enganchar, hacer un gancho. Muchas veces ya la casa está fuera del mercado y la dejan a propósito porque ustedes saben que ahora los cookies, todas esas, las computadoras, pueden saber si la casa tiene muchas personas que la están viendo, pues la dejan ahí muy a propósito para que usted pueda volver a dejar toda esa información. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Entonces, si usted, si usted quiere buscar una casa, lo mejor es que se guíen por lo que tienen los Realtors. Nosotros los Realtors pagamos por una, por un software que te va a decir cuál exactamente está activa y cuál no está activa. Exactamente, es que ponen una, como tú dices, ponen una casa súper bonita, a un precio muy atractivo, pero es como para que el cliente los llame a ellos y no los llame, no te llame a ti o, ¿cierto? Para que sí lo pueda mandarle la información tuya a otra persona. Entonces, por eso hay veces que las casas no son, no en verdad están disponibles a la venta. Entonces, por eso es muy importante que se vayan a lo que tú estás poniendo en la internet, ¿cierto? A lo que tú les mandes. Gracias por ver el video. Paso número 6. Elegir una casa y enviarle una oferta. Bueno, ahí viene una, ahí viene una enfermedad común que cuando la gente está viendo, viene como 4 o 5. Yo siempre les recomiendo a mis clientes que como a mí no vean 5 casas. Una vez tuve un cliente que vio la primera casa, ¡pum! le mandó una oferta. Yo le digo, ¿estás seguro? Dice, sí. Pero después le pregunta, le pregunta a la prima, le pregunta, pero nada más que ha visto una sola casa, pero nada más que la ha visto una sola. Y al final ese cliente, bueno, después dice, bueno, mire, le digo cómo es la cosa. Yo le recomiendo a mis clientes que vean más de 5 casas para que puedan comparar. 5 o 10, lo que sea que usted cree que, pero la cosa es que le empieza a decir, cuando va a mandar una oferta, usted puede mandar cuantas ofertas usted quiera. Se recomienda solamente mandar una oferta, pues si usted nada más que sabe de una, de una casa, le manda una oferta, es mejor una oferta porque arriesga menos su dinero, en otras palabras. Y es otro proceso que viene ahora pronto, ¿no? Pero, si puede, en realidad si puede mandar a dos o tres ofertas. He tenido muchos clientes que a veces me llaman, oye, me dijo mi reacto que no podía mandar dos o tres ofertas a la misma vez. Sí le puede mandar, y sí le recomiendo mandar a veces dos o tres ofertas porque que mande, depende cómo está la cosa, muchas veces que tú mandes una oferta no quiere decir que te la van a aceptar. No, entonces, y otro comprador de vendedor puede tener más urgencia de vender la propiedad de ellos que, ¿cierto? So, bueno, ahí, y como hoy quiero terminar, vamos a terminar, vamos a tener que pasar todas las cosas para poder dar el regalo ahí al final. So, son como unas 15, ¿eh? So, ¿qué te parece si ahora damos uno de los regalos? Ok, dale. Ok, estamos listos. Entonces, bueno, tres números del 1,75, tres números del 1,75 para que puedas recibir uno de estos regalos cortesía de Andrea. Producción, si nos pueden mostrar los regalos y Andrea ya va a darle vuelta al bombo. Ok, estos son regalos que va a estar ganando, sí, pone tres números del 1,75. Un huevo de cuchillos, un huevo, ¿cómo se dice? Un cuadro de fotos, la cocina y un speaker. Entonces, bueno, vamos a darle vuelta ahora a Andrea, me dije, producción, cuando esté Andrea lista. Bueno, ya Andrea está lista. Andrea, ¿tú te hiciste algo en el pelo? ¿Tú hiciste algo en el pelo? Que te veo diferente o no. Tan observador que son carlos, ¿ah? No sé, yo soy mi mambo. Bueno, ya tenemos un ganador y una ganadora. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Quién lo di por ahí? Bueno, 65. Vamos a ver, si alguien no tiene 65, pues entonces... Sí, tenemos un ganador. Sí, tenemos un ganador. Tenemos un ganador o ganadora. Me está disvolucionando que tenemos un ganador. Uh, ya, sí, ahí, un high five. Tanta energía que tienes, me tengo un queraculo, entonces a ver si... Claro que sí. Sí, voy un poquito tan radiante. Deja que vean las fotos que... Eulalia Matías. ¡Un aplauso! Entonces vamos, ahora, la parte linda es que Eulalia Matías tiene que estar conectada porque Eulalia tiene que elegir su regalo. Así que... Eulalia, ¿estás por ahí? Vamos a ver si Eulalia está por ahí. Oh, oh, no ha respondido. Entonces, siempre, como a veces hay retraso en el... Esperamos un poquito. Esperamos un poquito. Y si no, mira, Néstor está por ahí, dice, con Teo, con Teo. Sí, Néstor, si hay cinco personas que me ponen con Teo, entonces quiere decir que Eulalia... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un aplauso para Eulalia, que ya está ahí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Eulalia, cuéntame qué regalo quisieras el día de hoy. Tenemos cuatro opciones, entonces tenemos los juegos de cuchillo, los speakers, los cuadros y el juego de... ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Utensilios. Sí, eso es como para las cosas de la cocina, me imagino. Sí. ¿Pero es un juego o es que es de nada más en su metodo? No, es todo. Es todo. Es un set. Es un set de todo. De utensilios para cocina. Es un set, dice, se puede lavar en el dishwasher... Entonces, Eulalia, ¿qué tú crees que...? Está listo tan lindo. ¿Qué te gusta de esto, Eulalia? Cuéntanos, a ver qué quieres de esto. Dice Ana, felicidades, Lali. ¿Quién será Lali? Eulalia. ¿Lali es Eulalia? Pues claro. Ahora los Eulalia dicen Lali. Ah, ¿sí? No sabía. Bueno, Eulalia está feliz, pero no nos dice cuál. Bueno, Eulalia puso su aplauso, pero no nos dice cuál. Dinos qué quieres el día de hoy. Y recuerda, Eulalia, que tienes que compartir. Vamos a ver. Por favor, producción, ¿me revisas si Eulalia...? Eulalia quiere el speaker, Eulalia. Eulalia quiere el speaker. Ok, ahora, Eulalia tienes que haber compartido este video, así que... Vamos a ver si compartió... Vamos a ver si ella compartió... Vamos a buscar aquí... Eh, producción, compártelo en la pantalla, por favor. Y voy a estar buscando aquí, a ver si Eulalia compartió... Ok, estamos buscando, chequeando... Eulalia es de Cuba, y no compartió... Eulalia, entonces vamos a explicarle Eulalia qué tiene que hacer para... Eh... Vamos a buscar aquí... Pues ya compartiste, Amin, ya... Ella dice que ya compartió eso, que también es privado. Ok, vamos a chequear acá. Dice que ya compartí, compartí en los grupos. Tienes que compartirlo en tu muro. Ay, no. En tu muro. En tu muro. A ver, producción, mira a ver si se puede, si puedes ver... No, duplicate. Ok. Entonces mira, Eulalia, ¿de qué tenemos que hacer? Vamos a ver, Eulalia Matías. Eulalia, solo tienes que hacer share, y pones un mensajito y ya. Es el único que tienes que hacer. Vamos a ver un momentito aquí... Porque de esta no, a lo mejor te pasa lo mismo que la otra vez. Es... Es porque la otra vez soy los amigos de él. Estas aquí son friends. Tienes que ser amigos. Aquí son amigos. Aquí son amigos. En el principal son amigos. Y ahí estoy acomodoreando y ella no ha compartido. Los celulares ya tienes... Tienes que compartirlo... En su muro. En su muro. Muestrales otra vez cómo se comparte, que de pronto no saben. Con el celular. Compartir, escribir en publicación... Vale, si estás desde el teléfono... Eh... Si estás desde el teléfono, mira, vas a ver esto... Ok, si estás desde el teléfono vas a ver... Ah... Esto donde dice chair y lo vas a poner... Donde dice write a post. O si está en español... Escribe en tu muro. A ver, a ver. So, tienes que darle chair y donde dice escribe en tu muro... Escribe un post. Ahí es donde tienes que darle. No en los grupos. A ver, desde el principio. Toca la pantalla. Ok, voy a empezar. Aquí. Si sale. Ok. Entonces, ahí le vas a dar chair. Le vas a dar chair. Ahí. Es difícil cuando estás como espejo. Y ahí vas a poner donde dice write a post. O escribe... ¿Cómo diría en español? Una publicación. Escribe una publicación. Aquí. Y eso ya... Si yo hago eso... Pues me debe salir... Ahí en... En tu muro. Eulalia. No ha salido todavía. Yo lo estoy mordoreando. Eulalia no quiere compartir. Es que no sabe cómo. Eulalia. Eulalia. No lo ha salido todavía. Eulalia. No lo ha salido todavía. Es que no lo ha salido todavía. Eulalia no quiere compartir. Eulalia, tiene que compartir. Ay mira los perritos Eulalia qué bonitos. Eulalia. ¿Tienes un minuto para compartir por favor? Eulalia. Bueno, muéstrale cómo compartiste Desde la computadora De pronto ya no está en el teléfono Vamos a enseñarle desde la computadora Mis números Si están disponibles Y ya es una pena porque Ponme la computadora por favor para que ella vea Yo tengo que ver Este es tu muro Y yo tengo que ver Que tú hayas compartido Aquí no está el video este que estamos viendo ahora Pero por ejemplo, yo voy a A mi página y ya se está aquí Yo tengo que darle share Y escribir, lo pones Share now, public Dice que ya lo hizo, no sabes si salió Vamos a volver a la rectificación No, no lo ha hecho todavía Ok Pero no será que es porque no son amigos Si, somos amigos Si son amigos Si son amigos, aquí tengo el Doriando Que son amigos Mira So Lalia Dale compartir y escribir en el muro Ok Dale compartir y escribir en el muro Tienes un minuto Lalia Para hacerlo Si no vamos a tener que pasárselo a otra persona Es una lástima porque ya Pusiste ahí Dale compartir, compartir, compartir Mira, share Donde dice share Ahí dale Donde estás, en el teléfono Donde estás, en el teléfono O en la computadora A Eulalia Porque la idea La gracia de esto Y por eso nosotros damos Para que muchas personas puedan Puedan aprender Y por eso es que nosotros queremos Que usted comparta Y así sus amigos Desde el teléfono Ok, vamos Está en el teléfono Producción Hazme un close up Ok, Eulalia Mira Esto es lo que tiene que hacer Donde dice share Aquí abajo Usted debe estar viendo Lo mismo que estoy viendo yo Ok Así Donde dice share Le va a dar click Ok Y le va a salir Estas tres cositas A ver Le va a salir En español Si lo tiene en español ¿Cómo sale en español La producción? Compartir Luego Escribir Publicación Escribir una publicación Si no te dice Riot post Le vas a dar aquí Riot post ¿Ves? Y tienes que ponerle Post Al final O publicar ¿No? Tócalo Tócalo ahí O Aquí donde dice Estoy aquí A ver Déjame ver Pero es que cuando Tengo que hacerlo como A ver Le das share Le das Escribir un post Publicar Y después Tienes que darle Donde dice Post Aquí abajo Donde dice Ay Que me dio Ya publicó Ya publicó Ya contacté Eso Hola Alia Felicitaciones Lo hiciste Aprenden a compartir Porque el que comparte Comparte Preside la mayor falta Un fuerte Un aplauso Para Alia Y si usted No ha compartido Aún Mira lo que te llevaste Este speaker De color oro Me encanta Se puede también Conectar con el teléfono Así que si alguien Te llama Te puede escuchar De acá ¿Dónde está? Pues usted no me sale ¿Dónde está? Felicitaciones Felicitaciones Así que si usted Todavía Todavía queda un regalo Más Tenemos más regalos Así que si usted No ha compartido No espere A que esto pase Para que así Ya tiene que estar Compartido Para cuando te ganes El premio Exactamente Pero bueno Se entiende Aquí estamos aprendiendo Y por eso somos flexibles Voy a empezar mis videos Ya como Decirle a la gente Cómo compartir Si sabes que Producción Eso es lo que vamos a hacer Vamos a grabar un video Para los próximos Para el sábado Es una tarea Que tiene Producción Que vamos a tener Como algo grabado Ya predeterminado Para enseñar a las personas Que tiene que hacerse Para compartir En español En inglés Y en todos los idiomas Y en francés Y en francés Y en francés también ¿En francés? ¿Verdad? Bueno, ok Entonces vamos a seguir Con la presentación De Powerpoint Que no tengamos tiempo Mierda, perdón Y ya casi tenemos Que terminar Bueno, podemos hacer La mitad En la próxima Ok Ok, producción Yo creo que Si nos vamos a Vamos a hacerlo rapidito Hacemos la otra rifa Del día de hoy Sí Creo cuánto Déjame ver cuánto me quedan No, la 1 en punto Ok Y en la 1 y 30 Tienes cita Dale, hagamos Ok, tenemos una cita A las 1 y 30 Y los clientes son prioridad Por lo que ¿Qué te parece si Seguimos con esta presentación El jueves que viene? El próximo jueves Y hacemos entonces El otro ganador Ahora mismo ¿Qué ustedes creen? Estoy seguro que ellos quieren Que sea Rifa, rifa Rifa, rifa ¿Verdad? Mi gusta la rifa también Así que hagámosle Sí Y porque bueno Los clientes siempre son Pero si usted quiere Si usted quiere saber Cómo es el proceso completo Pues lo vamos a hacer Pues lo vamos a hacer El jueves que viene Terminar esta presentación Ok, dale Ponme los numeritos Y ya voy a empezar Ok Ya tenemos un ganador Un ganador Ok, pan Andrés Está hoy Ok ¿Qué es el número? 63 A ver, tenemos aquí Producción Lo maté con esa Morí me dice No, esperate, ciego Gracias Dale Tenemos un ganador Tenemos un ganador Pues venga para acá, Andrea A ver ¿Quién tenemos el día de hoy? O sea, sea un ganador Es un hombre Es hombre Un hombre Alfredo Pérez Alfredo Un aplauso para Alfredo Ahora Alfredo Tienes Tienes que estar Ahí presente Y compartir Así que tenemos Un minuto Aproximadamente Si usted pone Si yo recibo Cinco personas Que me ponga Compartir 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 ¿Compartir o comparte? Alfredo está Ya Alfredo nos respondió Alfredo ¿Qué quisieras llevarte El día de hoy? Ya, ya Alfredo está ahí Listo Alfredo Entonces bueno Ahora dimos ¿Qué quieres? Enseñanos producción ¿Qué tiene Alfredo Para elegir? Entonces tenemos El juego de cuadritos Los utensilios de cocina Y los cuchillos A ver Esos cuchillos son Un minuto de asesinos A mí me encantaron Los cuchillos Me los vas a tener Que llevarlo a la casa Aseñanos los cuchillos Los cuadritos Porque se los regalaba La esposa Y con que las cosas Es un juego de cuchillos Un juego de cuchillos Con todos esos colores Me encantan Vean que bonitos No, los cuadritos Están hermosos Imagínate las fotos Ahí del señor Con su esposa Sus hijos Bueno Cualquier regalo Que se lleven Está bien Pero usted la lleva Bueno Aquí estoy Y ya compartí Vamos a ver Revísenme si Alfredo compartió Ahí voy ¿Sabes qué? Quiero tomar este tiempito Para saludar A mi amigo Oscar Que lo conocí En el evento De los hispanos En California Oscar Gracias por vernos El día de hoy ¿Quién es Oscar? Oscar Guerra De California Pues saludos a Oscar Bueno El señor Alfredo Dice que vive En Los Ángeles California Y ya compartió Y ya compartió Pues entonces Entonces nos queda Por decir ¡Oh cuchillo! ¡Cuchillo! Se fueron los cuchillos Entonces A mi me encantan estos cuchillos Me alegra que te los hayas llevado Alfredo Si no ya me los iba a llevar yo a mi casa La verdad Entonces Alfredo Que sabes Lo que tienen que hacer Los ganadores Por favor Dejenos su número de teléfono Y tienen que pasar Por nuestra oficina Así que Mándenos un texto A nuestro Facebook A nuestra página Con su número de teléfono Y estos ganadores Pues tienen que Una semana Para recoger Estos regalos Una semana Si no Se recicla el regalo Para acá Porque Somos Real Estate No almacenes de regalo Bueno En todo caso El tema de hoy Lo vamos a terminar La próxima semana Así que No se olviden La próxima semana El jueves a las 12 Conmigo y Juan Carlos Así que sí Entonces Andrea Si vamos a Unas vacaciones Te voy a llevar Te voy a llevar A una piscina ¿A una piscina? Para que sea verdad Bueno ¿Cuándo nos puedes ver? Todos los marcos A las 12 del día Los jueves A las 12 del día Y los sábados A las 3 de la tarde Si quiere ganarse Regalos de gratis Y conocimiento Que le puede estar ahorrando Muchísimo dinero Saber todo lo que tiene que saber Sobre Real Estate Comprar Vender Todo lo que tiene que saber Pues lo va a estar sabiendo De los especialistas Fuimos el número uno Real Tour En Social Media Market En Las Vegas En el 2019 Está con lo mejor De lo mejor Y donde más Se va a estar ganando Que con nosotros No hay otro lugar Donde puede estar Aprendiendo más Y ganando más Así que nos vemos En el próximo programa Donde usted Si quiere comprar O si tiene un amigo Que quiere comprar Dígale a todos Que nos vean Y nos llamen ¿Dónde nos puede llamar? 702-788-8844 702-569-0778 Nos vemos en el próximo video Así que llámenos Que tengan muy buenos días Bye Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.